Se me agotan las esperanzas con los castigos Que me estás dando, no estoy mintiendo con lo que digo Solo te empeñas en lastimarme en los sentimientos y en tus castigos Solo se ha visto lo que me ha pasado por no comprender Y resolver este problema como a ti te da la gana Tú eres la ley y a mí me llaman el presidiario Tú eres el rey y yo estoy siendo tu fiel esclavo Oiga señora ley, mire señora ley Atienda señora ley, señora ley Oiga señora ley, mire señora ley Atienda señora ley, señora ley Usted dice que me quiere y así no se quiere a nadie Porque me castiga señora ley Si usted sabe que yo nunca le hice la guía Porque me castiga señora ley Aquí me tiene usted cumpliendo a yo Porque me castiga señora ley No me castigue pa' no me haga sufrir Porque me castiga señora ley Porque de esa manera no se puede vivir Porque me castiga señora ley Porque me castiga señora ley Y así no se quiere a nadie Porque me castiga señora ley Segura es el escondido Porque me castiga señora ley Un presidiario gritaba Porque me castiga señora ley Porque estoy aquí metido Porque me castiga señora ley Si yo nunca le he hecho nada Porque me castiga señora ley Yo sé que soy inocente Porque me castiga señora ley Me hicieron mal la jugada Como usted me quiere a mí Así no se quiere a nadie Como me castigo me bebé Así no se quiere a nadie Mejor no me quieras no Así no se quiere a nadie Prefiero estar en la calle Así no se quiere a nadie 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 Así no se quiere a nadie